bienvenidos todos sentaros acoplaros poneros cómodos ya sabéis que esta es vuestra casa hoy tenemos un análisis de cebam y sus rivales y posibles rivales y utopías y cosas que bueno pues que tengo aquí para comentar y para que veamos algunas referencias antes de que sea el praga pro porque está bastante interesante pero ya sabéis suscribiros a algún like y todas esas cosas porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice nota mola y bien vamos a empezar ahora mismo para comparar lo que es un mister olympia classic de 109 110 kilos con otro mister olympia de 130 kilos como es el de samson dauda vamos a ver qué diferencias nos podemos encontrar aquí entre estos dos culturistas que no son pocas y por ejemplo en un doble bíceps vemos como la calidad muscular de cebam es superior a pesar de la calidad de las imágenes no os la traigo y al 100% como quisiera pero no me ha dado tiempo a hacer muchas cosas así que para que veamos la separación de cebam para mí me parece bastante superior a la de samson dauda lo que pasa que las formas también de samson dauda como he dicho son bastante bonitas hay una diferencia muy grande en lo que son los diámetros de las piernas y eso que cebam tienen buenas piernas incluso el gemelo a favor de samson también es muy grande si hablamos de los brazos esta densidad de brazos de una zona es descomunal pero descomunal al igual que descomunal puede ser un poquito aquí la gine y el otro que también se le veo un poquito así asá hay que decir que cebam se ha tenido un poquito lo que pasa que yo os diré yo os diré lo que le he visto yo hace bancar en estos años lo que tiene un poquito de gine pero me diréis es que es un pejiguera no sé soy un pejiguera que le vamos a hacer pero bueno pues bien estamos viendo que si hay una diferencia también de tamaño y bueno una cosa muy buena es que cebam tiene unos dorsales de open aquí vemos una amplitud brutal al igual que hombre samson tiene más amplitud es más grande pero es más bajo él mide 180 y cebam 185 así que bueno hay una diferencia por ahí y luego el relieve del pectoral también lo vemos un poquito más lleno a lo que es samson otro punto a favor de samson el antebrazo claro en líneas generales es un físico bajo bastante más bestia más grande no pero si hablamos de calidad muscular aquí según pues se lo lleva el caso que lo bueno de estas comparaciones es que nos hagamos una idea cómo puede quedar cebam en la categoría open del praga bien aquí yo veo una cosa que no me gusta nada 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 de samson y es por ejemplo este esta gine que se ve aquí más pronunciada y aquí por la sombra se tapa menos lo que pasa que el apretar el pecho no le queda nada bien al igual que esto es esto es un tío no me hagas esto por favor hombre es un mistero limpio no puede hacer esa pose tío un gallito y todo de lo que he visto ahí esto no me lo puedes posar así samson no me lo puedes posar así hombre y y esta pose ostras es que cebam fijaos lo que os voy a decir en una expansión dorsal de frente en culturismo se puede ventilar a samson en una comparación si ahora ha ganado unos kilos bueno pues pues puede ser bastante peligroso por eso os digo que cebam puede sorprender mucho en el praga por supuestísimo que no es que para ninguna duda porque es un culturista que se puede presentar yo calculo si se presentan el mistero limpia con 110 o es unos 115 a lo mejor 116 se puede poner y ya no hay tanta diferencia con lo que es samson bueno si hay casi 20 kilos pero cuidado y en esa pose yo creo que se lo puede ventilar así os lo digo en expansión dorsal en doble bíceps ya os digo que está más reñida la cosa pero la calidad muscular que tiene cebam me gusta más pasa que el tamaño es tan brutal de samson que puede quedar por delante eso también os digo en la de doble bíceps en esta expansión nada a esta es muy buena pose porque vemos la gran diferencia entre cebam y samson en cuestión de tamaño porque esto es exagerado señores a ver yo yo esto lo veo de ves un brazo aquí y ves el otro dice joven macho que existe un brazo de samson son dos de cebam y cebam sabemos que precisamente el brazo no es su punto fuerte el pecho pues mucho más bombeado también de samson que es una una salvajada y otra vez chanson me hace a mí estas cosas que no me gustan chanson pancita hay que esconder la pancita un poquito vale venga bueno y aquí una cosa que os dije cebam que es no sé si es por forma del pecho o por cine yo apuesto que también es un poquito de cine ahí retenida y es algo que siempre lo he visto en todos los mister olimpias esa parte de ahí ves como una ligera sombra mira lo voy a colorear aquí esta sombra que veréis que 8 ya la lío bueno esa sombra que habéis visto es una especie de pliegue o una forma rara que le hace el pectoral puede ser de eso que os comento o puede ser también de otra cosa pero bueno lo dejo a vuestra interpretación porque yo 100% no lo sé os lo comento esta es una de las mejores poses de cebam y a pesar de que sea una de las mejores poses de cebam al lado de samson que es pequeño es pequeño y se nota pero la calidad que tiene este mamá y es brutal brutal luego si nos vamos a la espalda lo mismo en la espalda tiene muy buen dorsal con un redondo mayor muy grande pero vemos que esta parte del trapecio es el punto débil de cebam siempre lo ha sido ha estado muy plano el cambio pues samson vemos esa profundidad que no es de las mejores porque no es de las mejores espaldas samson pero si vemos una diferencia palpable en cuestión de lo que son los redondos el infraespinoso y el trapecio el trapecio está muchísimo mejor el de samson aquí que el de cebam que no estás suscrito venga anda dale un like si te está molando el vídeo suscríbete y pincha esa campanita para que te avise cuando hago vídeos que así es como me ayudas tío venga por eso en comparaciones daros cuenta que estamos viendo a alguien con tamaño muy grande ahora mismo el más grande que hay en la categoría open junto andrew jacket con el tamaño de un mister olimpia classic entonces bueno pues esto es sobre todo para que os hagáis la idea en una expansión dorsal a mí por ejemplo cebam no me gusta cómo termina la pose y eso que es un tío que cuida el resto de poses pero no me gusta como ha finiquitado esta y yo creo que es un hándicap también que tengo que deciros que va a pasar que creo que en algunas poses todavía no las tiene rematadas para open entonces no va a ser tan competente como lo veis con classic y qué pena el trapecio como se le ve aquí con la buena expansión que se le vería de espaldas porque a mí esto no cebo no me puedes hacer esto no tío no es que me quedes hay una escápula ahí pero traído un poquito no no mola en cambio samsung como hemos dicho a pesar de que no es de las mejores espaldas aquí tiene un vapuleo enorme hace van pero muy grande y esto va a ser un punto clave luego con las siguientes comparaciones amigos por ejemplo en tríceps esta pose de tríceps de cebam tío es ortopédico ortopédica es que no puedo verla a pesar de que se le vuelve buen tríceps tío pero yo esta pose no puedo verla en serio es que me pone malísimo porque parece que tuviese gases bueno no va a pintar nada porque si no es que está muy muy mal hecha muy mal hecha esta pose así con el abdomen que no se le ve el pecho nada el tríceps y se le ve la pierna de perfil que no se ve nada bien creo que es la peor pose cebam con diferencia a no ser que me haga una pose de tríceps en condiciones pero como me haga este cagarro mal vamos samson esta pose de tríceps la ha mejorado mucho le queda todavía tener esa mayor separación pero bueno es que aquí yo también se la daría a samson es que es que yo no puedo ver eso no puede me entra el toque este raro del posin ya lo sabéis que lo voy a hacer no puedo verlo luego en unas dominares y piernas porque ceban no suelta del todo el aire es que no lo entiendo no lo entiendo si nos fijamos aquí vemos en el resto abdominal que todavía le queda por echar aire no está soltando del aire y aparte esta pose no bueno esto es muy difícil de hacer sacar el saltorio por aquí y aquí es difícil pues fijaros con pancita dauda y con diástasis dauda y le sigue sacando un poquito al menos en lo que es el recto abdominal y luego aquí con el gran dorsal que tiene cebam que me quede esto también es un poquito de delito y esto ya es problema de posin si me diréis que tú lo estás criticando el por sin hacer un chip que voy a hacer bueno y el vacío muy bien es el vacío no os puedo decir otra cosa pero fijaos como le queda aquí el dorsal y cómo le queda el dorsal en la de abdominales es que está muy plano muy 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 plano y esto también es un cierto problema de posin pero bueno me diréis es que es porque está sacando aire si a veces se esconde mucho la escápula pero os dais cuenta de la diferencia de este dorsal a este dorsal aparte de por la perspectiva vale para mí es otro otro punto a tener en cuenta y joder macho yo los últimos vicios parece que estoy dando una clase de pos y no puede ser no puede ser bueno este más muscular dios mío ya me haga esto cebam esto cebam con la pose del cangrejo va mucho mejor esta es muy fea muy 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 fea de cebam porque el gran problema de cebam es que tiene el bíceps muy corto y en una inserción muy larga entonces deja un hueco aquí muy feo y con el gran hombro que tiene aquí pues y el pectoral se le ve estupendamente si no es por el brazo y por el tríceps porque se le ve un brazo muy deficiente en este más muscular si hace la del cangrejo puede ser otra cosa pero ésta está no me mola nada y ahora me diré si te están mensajeando si por más mensaje por el whatsapp lo siento vamos a compararlo con claridad claridad señores si se presenta aquí al praga pro entonces vamos a ver cómo quedaría aquí nuestro claridad sound claridad contra cebam y mira claridad ha ido muy trillado va a ir más grande se puede ver muy bien que se pueda ventilar a cebam a cebam es que veo una diferencia de tamaño que que no pero que no claridad que no que a mí hay cosas que es más el aspecto este de la piel de claridad es que es horrible es que es que es muy goma eso que tiene un cuadriceps muy bueno porque tienen un cuadriceps ahí estriado el brazo se le ve bien pero que es el dorsal pectoral el pectoral está hecho una mierda o sea si os fijáis otra que esta parte el pobre ya está hecho polvo y aquí se van porque no ha terminado la pose pero mira ahí está que lo ponga en el frame más o menos pero yo no tengo dudas aquí se la doy a cebam vamos a pesar de que esta es una muy buena pose de claridad pero esa presencia de cebam y el tamaño que tiene pues hace que no que no haya ni color vamos en una expansión dorsal esto hay muy poca gente incluso en open que le pueda toser a cebam en esta pose en la en la que es expansión dorsal vamos a ver por qué se me pide píxel ahí eso bueno como veis es que la piel el hombro esto 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 es difícil de ver estos picos aquí de hombro esto es horrible y como os he dicho esta parte del pecho en la zona external está muy castigada también la herida me gustaba antes de que se estropeara tanto porque yo considero que cosas locales estropean mucho el físico y bueno esta pose de cebam es pura autoridad que puede ganar a cualquier open exceptuando salvando diferencias con algunos como ha dicho pan samson y algunos otros que sé que puedan tener una buena pose una buena pose puede lucharla y con más kilos puede lucharla cualquiera eso que no os quepa duda porque esta pose de cebam es tremendamente buena vamos a ver el pectoral el 6 es el 6 es de claridad es era para mí también muy bueno pero como digo se ha cortado muchísimo esta parte del pecho el blake anterior también se está tapando y vemos que fijaos la diferencia de un pecho y de otro y la pierna muy bien en cuestión de forma pero cebam cuestión de cortes pues le gana incluso también en el gemelo no hay por donde pillarla entonces yo también le vería ganador aquí hace van os lo digo si nos vamos de espaldas que esta es una pose que puede puede quedar claridad por delante a ver veis esta pose y decís hostia esta pose de claridad puede ser de claridad sí porque en términos relativos tiene mejor pose claridad aquí que cebam por esa densidad que tiene esa separación en la espalda no tiene esa amplitud que tiene cebam pero hay un detalle que no se puede dejar pasar por alto y esto los jueces a veces cuentan y a veces no cuentan o sea cuentan lo que les apetece de vez en cuando y eso no me parece bien este tipo de piel aquí en el glúteo es difícil de ver es difícil y aquí vemos que que no es un físico terminado y esto puede puede penalizar le hay veces que penaliza hay veces que no penaliza así que depende de cómo puntúe en el juez si estuviese en perfectas condiciones yo se la daría claridad pero estos fallos para mí hacen que se la dé a cebam así os lo digo porque a claridad no se lo veo no le veo yo que con estos pliegues y incluso el tamaño de la pierna y la separación de los sitios por detrás tenga oportunidad la de más muscular bus es que esta pose os lo digo de cebam es que mala de muy mala muy muy mala y esta es buena de sound claridad que se la puede luchar si se la puede luchar aunque yo os digo no veo ni una separación ni en el hombro ni en el pecho con unas piernas con unas venas también muy vital las piernas muy bien pero también con una ligera simetría bueno ligera ya no tanta que la pierna izquierda es bastante más grande que la pierna derecha y también esto aquí entonces para mí se me hace ya un físico que no aunque ésta sea mala no es una pose buena para cebam pero le gana por esos detalles que os estoy comentando para mí para mí luego los de misterio limpia ya veremos mira con rafael brandao a mí me gusta esta comparación porque ya que esto lo tenemos de mi amigo jesús de juicio debes lo podéis seguir también en instagram como al otro también que superset y la verdad que vamos y creo que es lo más parecido en cuestión de tamaño que puede llegar cebam en la parte de arriba puede andar muy cerca de brandao con ese extra de kilos pero la calidad que tiene aquí se van es muy buena y brandao eso sí en las piernas le da cerita a cebam por esa gran pierna que tiene luego en los brazos también pero lo que es el torso brandao en el pectoral y en el dorsal quedan muy por detrás entonces vamos a ver las poses algunas de las poses cómo quedarían por ejemplo un doble bíceps a mí el doble bíceps de brandao me gusta me parece muy competente y me parece que tienen más tamaño que cebam y aquí si llega a competir brandao en el praga pro para mí esta se la lleva brandao aunque cebam tenga muy buena pose pero es que estos brazos y la estética en sí es buena el dorsal aunque sea alto se ve bien y el tamaño de las piernas es superior con un gemelo también superior o sea a mi entender pues lo veo más bombeado es un poquito más corto pero como como más bombeado más denso entonces y el abdomen también un poquito ahí con esa hendidura un poco más profunda y también algo un poco más estético no por eso yo esto sí se la daría ahora han dado me gusta esta comparación porque pues sé que puede estar cerca aquí es complicada esta es complicada porque os diréis porque sí sí es que se mantiene mejor posee dorsales hostia yo el dorsal se lo veo muchísimo mejor hace van donde va a parar la separación de los brazos igual el pectoral ahí hay lo que pasa que aquí tiene mejor condición cebam en las piernas yo se las doy a brandao a pesar de que tenga esta profundidad en las piernas cebam bueno vamos a suponer a suponer que tiene un poquito más de kilos que se le ven mejor las piernas pues como es una pose de expansión dorsal yo creo que sí puede ganarle a brandao pero por el resto de grupos no tanto vale sobre todo esa calidad que tiene cebam veremos a ver con esos kilos demás si trae una condición pues más o menos aparente en el 6 es 6 es brandao tiene un 6 es bonito pero estamos viendo algo de cebam que no lo vemos en brandao brandao tiene una estética más bonita tiene una pierna más gruesa bastante más gruesa más densa los gemelos aquí de lado se ven bien pero se van en cuestión de calidad le puede ganar le puede ganar a pesar de que el pecho se le ve más bombeado aquí habrán dado en términos generales quizás pueda pueda dañarle porque en la calidad del pectoral se ve muy bien la pierna con más separación en el glúteo pero os digo esta está muy pareja esta empate porque os digo empate por cómo vendrá cebam que no va a venir así de rajado yo creo que va a tener una diferencia no se le va a ver menos cinceado en ese aspecto menos terminado pero grande como brandao así que yo creo que andará por ahí más o menos de espaldas que los dos son no son buenos de espalda de hecho aquí brandao que hace agua lo que pasa que la pierna de brandao por detrás incluso esta rotura de cebam le afea mucho y mira curiosamente por delante a brandao se le veía mejor pero por detrás se le ve mejor el gemelo a cebam ya son puntos el glúteo también se le ve mejor estas estrellas de cebam que tal luego tal y como la posa brandao es una espalda bastante corta con un glúteo ya muy grande para mí no es tan estética o sea personalmente por yo se la daría fijaos a brandao por un por tamaño de pierna por los brazos y por la estética en general aunque tenga sus pliegues es que es muy plana la de cebam muy plana y vemos aquí algo de relieve buff también muy cerquita se la puedo dar ablandao es que hace boom me cuesta esta doble bíceps me cuesta dársela os lo digo porque es una un poco relieve muy poco relieve el que tiene en la espalda y eso se nota aunque esté más delimitada pero esto luego lo ves en tarima y hay diferencia tenemos a horse horse que para mí es el artista de las fotos porque tienen instagram unas fotos brutales aunque esta pierna os digo la pierna de horse es de las mejores que hay en todo el mistero limpia y unas piernas que es el tío brutales y de brazos también muy buenos siempre me ha parecido que yo hago algo raro aquí en el pectoral izquierdo derecho y en algunas poses muy bien muy bien y yo está viendo esta pierna el brazo el pecho se la tengo que dar a pesar de que me gusta mucho según pero se la tengo que dar a horse de perfil y eso que está de perfil es muy buena pero compensando tamaño de cosas generales con esta pierna el pecho que va más o menos a la par el post indiferente y una superioridad de brazos yo se la daría a horse luego en el doble bíceps lo que pasa que este doble bíceps es de instagram que luego en competición cambia la cosa y vemos este brazo mucho más pequeño pero en este doble bíceps para mí ganaría horse a bueno y esta cintura también la tiene más pequeña que luego en los campeonatos así que hay que tenerlo en cuenta por eso la pierna que estáis viendo es exagerada es muy buena los brazos son descomunales aquí curiosamente el dorsal y el abdomen se lo vi bien pero ya os digo en vídeo y en el escenario cambia un poquito la cosa así que si os digo que es que horse le puede ganar en algunas poses hace van pero no en todas porque veremos a ver todo lo que ha pillado bueno y aquí tenemos pues una comparación un poquito real de lo que puede ser todo esto no martín fitwater una densidad muy buena con una espalda es que esto parece de mentira en la curvatura que tiene aquí fitwater es increíble la curvatura que tiene pero claro cuando vamos al brazo y vamos al pecho vemos esta parte que es que todavía tiene ese aspecto blanducho que no me gusta luego en la espalda y de frente en las piernas otra cosa pero tiene ese aspecto blanducho luego el horse tiene la puñetera manía de apretar demasiado el brazo y no me enseña la caja torácica si me la posa así con cebam se la voy a cebam vale si me la posa así se la daría cebam si la posa como antes entonces tal y como os digo el aspecto de este pectoral no me gusta y aquí el glúteo no está rematado dependerá de cómo se presenten ya lo digo así que veremos a ver señores bueno pues estas son algunas cábalas que tenemos con los que se van a presentar martín fitwater lo visteis en otro vídeo vamos a ver qué tal en cuanto vayan saliendo más confirmaciones en este praga pro que por supuesto que lo daré lo daré una manera diferente como os he dicho me voy a estar en directo con vosotros quiero dar ese campeonato porque me mola el campeonato ese y lo voy a dar en directo pero como os digo va a ser de una manera diferente porque no quiero perjudicar a nadie a ninguna organización de acuerdo venga pues nos vemos en el siguiente vídeo si tienes que comprar algo de suple de deportiva más músculo con mi código en nota que así me apoyas tío me llevo yo una comisión guay para comprarme un mercedes que me molaría lo dicho venga lo vemos en el próximo vídeo un abrazo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y